el día 3 de mayo mercurio hace su ingreso en el signo de cáncer así que esto va a apuntalar especialmente a estos nativos en el estudio en el conocimiento en la concentración y en el avance intelectual también afectando positivamente a escorpio y a piscis el día primero de junio marte ingresa en géminis esto les va a dar fuerza pero también irritabilidad así que tranquilidad en el ánimo geminianos el 3 de junio también venus hace su ingreso en el signo de cáncer así que el amor de los cancerianos va a estar en un primerísimo plano pero vamos a hablar de la semana arianos ojo con los gastos puede fallar la economía cuidado arianos para tauro miren movimiento social para consolidar la pareja taurinos para géminis marte y rita calmarse calmarse muy bien aspectadas las entrevistas para los geminianos a ver cancerianos hay una ayuda planetaria muy bien las finanzas aquellos que estén por mudarse van a poder hacerlo para leo cuidado leoninos a revisar lo que se le propone ojo con las finanzas para virgo ojo con el cansancio alimentarse bien a no excederse no al cigarrillo para libra bueno es una semana para estar muy feliz está buena semana libranos en el amor el amor brillando adelante escorpio un poco más de atención escorpianos puede ser que ustedes tengan que prestar más atención a familiares que estén pasando algún problema algún momento bueno ahí tienen que estar ustedes en pos del amor para sagitario miren es una semana con mucho movimiento van a tener buenas noticias a ver capricornianos esta semana podemos decir que es bastante apta para reclamos para firmas para reuniones para entrevistas laborales para acuario de excelencia esta es una semana de verdad de excelencia así que aprovechar y piscis sinceridad en la pareja es una semana en la que van a estar ocupados sobre todo del tema con el otro así que buena semana para todos la vida es hermosa no lo olviden nos vemos en la próxima